En el capítulo 6 de Marcos, hay un momento en que hay tanta gente yendo y viniendo, que Jesús y sus discípulos ni siquiera tienen un momento para pronunciar una palabra. Se escapan en un bote. Jesús y sus discípulos se dirigen a un lugar donde simplemente puedan estar solos por un tiempo. Pero las multitudes anticiparon el movimiento. En Marcos dice, desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Estas personas corrieron. Una gran multitud de ellos corrieron millas para llegar a donde pensaban que Jesús podría estar después. Estaban desesperados. Jesús sale del bote, ve las grandes multitudes y la Biblia dice, tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas sin pastor. Las ovejas sin su pastor no tienen ningún rumbo. Ellas deambulan. Y siempre están en guardia asustadas. Más que nunca, ahora entiendo esta frase. Esta semana vi a un hombre deambular por un pasillo en el supermercado. Ni siquiera parecía estar buscando nada. Él solo parecía perdido, confundido. Sin rumbo. Y después me crucé con una mujer que llevaba un cubrebocas. Y en el momento en que sus ojos se encontraron con los míos. Vi miedo. ¿Nosotros seremos como las ovejas sin pastor, sin rumbo, deambulando, sin protección, con miedo? ¿O seremos como los que corrieron? Corrieron hacia Jesús. Corrieron hacia el que podía calmar sus miedos. Deteniendo su caminar sin rumbo. Y satisfaciendo su desesperación. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. Porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Que la paz y el amor de Dios te acompañen siempre. Que puedas permanecer en Cristo. Y que puedas meditar y reflexionar en los siguientes pasos de esta meditación a través de la guía de estudio de Edén. Y sentir la presencia de Dios guiar tu vida. Descansa en Cristo. 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 Gracias.